Para los que no hablan inglés, les quiero decir que es muy importante, si pueden, si tienen la oportunidad de venir a Hayward a estudiar con nosotros, hablar con nosotros, les vamos a dar consejos del colegio, yo les voy a dar consejos un poquito de ser abogado y si vienen, van a aprender y si Dios quiere, le pueden ayudar a sus familias. Vengan a Hayward, aquí los esperamos y hablamos todos juntos a ver cómo podemos mejorar nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.